Hola, bienvenidos a un día más a mi canal FCWiFi y hoy vamos a hablar de la bomba. Dani Alves no continúa en el FUBUQ Barcelona, pero sobre todo, si os gusta el vídeo, suscribiros y darle a like. El FUBUQ Barcelona le ha notificado a Dani Alves que no continúa en el Barça. Dani Alves quería continuar en el Barcelona. Estaba dispuesto a ejecutar la cláusula de un año más de renovación que tenía que ser de mutuo acuerdo. Él quería, pero el Barcelona le ha dicho que no va a ejecutar esa cláusula. Aparte, le venía bien para prepararse para la Copa del Mundo. Aparte, todos sabemos que es un forófón pedernío del Barcelona. Pero aparte de eso, ya ha sido la confirmación completamente porque Dani Alves se ha despedido de los culés muy emotivamente, que ha llegado al corazón culé, como es él, dando las gracias por poder acabar en sus finales de carrera volviendo jugando en el FUBUQ Barcelona. Y bueno, la noticia es que deja el FUBUQ Barcelona, la próxima temporada no estará y a Alves no le costará dinero. Y bueno, hasta aquí mi vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, dadle a la campanita para que llegue a las notificaciones de mis vídeos, dadle a un like. Para que llegue a todos los culés del mundo, Visca Albasa, Visca Cataluña, y es una pena. Porque daba alegría, daba respeto. Y que la verdad que daba un gustazo verlo jugar de lateral derecho después de tantos años buscando. Pero lo que tenemos que hacer es aplaudirle, desearle lo mejor. Y gracias, porque en los momentos difíciles no te importó ganar dos miserias y venir a Albasa para ayudar. Y eso, en los culés, lo llevamos en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!